Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el PSG de Keylor Navas vuelve a la acción en la UEFA Champions League y deberá superar al Benfica como visitante para seguir firme en el grupo H, donde también comparten zona con la Juventus y el Maccabi Haifa. En un partido tan importante ante los portugueses, el conjunto varicino ha recibido una buena noticia sobre el arquero costarricense, una buena noticia sobre Keylor Navas. Y de ella vamos a hablar durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Pues Keylor Navas, como bien sabéis, no está atravesando por un buen momento con el PSG, siendo suplente de Jean-Louis Gidon Aruma y con problemas físicos. Y es que la última vez que pudo ver acción en un partido con el equipo parisino fue, ojo con la fecha, el 21 de mayo de este 2022 en la goleada por 5 goles a 0 sobre el Metz en el Parque de los Príncipes. Desde entonces ningún partido oficial para Keylor, van más de 4 meses en esta situación. Que por cierto, si quieres estar enterado de toda la actualidad referente a Keylor Navas, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para que así te parezcan todos nuestros vídeos notificados. Gracias de todo corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Pues sí, regresa Keylor Navas. Y es que mientras que en la UEFA Champions League, Keylor tampoco ha visto minutos y en el encuentro pasado ante el Maccabi Haifa no estuvo convocado debido a una dolencia que estaba sufriendo en la zona lumbar de la espalda, de hecho la parte baja de la misma. A pesar de esto, el Tico ya está de vuelta. De manera oficial, Keylor Navas regresa a una convocatoria oficial con el PSG en Champions y lo hará ante el Benfica. Recordemos que con el Mundial a la vuelta de la esquina, Keylor Navas seguirá esperando una oportunidad en el PSG para llegar con más ritmo a la Copa del Mundo. De todas maneras, el Tico sabe que esto no complicará su titularidad con la selección de Costa Rica dirigida por Luis Fernando Suárez en la que probablemente sea su último Mundial, el de Keylor, y en enero podría marcharse a otro club. Se especula con muchísimos nombres y es que en el PSG parece no tener oportunidades, parece no contar para nuestro amigo Christophe Galtier, para quien por decreto Donnarumma es su número uno y Keylor Navas su número dos. ¿Y tú qué opinas acerca de la situación del Tico en el PSG? Por lo menos lo dicho, gran noticia para Keylor, regresa a una convocatoria de su competición fetiche. La UEFA Champions League tiene tres, por cierto, Donnarumma no tiene ninguna. Si te ha gustado el vídeo deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.